El proyecto del Partido Popular para incluir nuestra ciudad en la red española de ciudades inteligentes. La realización de convenciones de startups, campeonatos nacionales e internacionales de videojuegos. Y el colofón a todo esto y el que creemos más interesante, vamos a promover el hermanamiento con la capital del Silicon Valley, con San José, California, la capital mundial de las nuevas tecnologías y la innovación. Todo esto con un solo objetivo, crear empleo para las más de 11.000 personas que demandan empleo en nuestra ciudad. 11.000 personas que están en desempleo por la inesperancia total de Juan Fernández y el Partido Socialista. Comenzamos con las ciudades inteligentes. Dentro del programa del Gobierno Central, llamado Agenda Digital para España, tenemos el proyecto de ciudades inteligentes. Entre los objetivos de este plan están la eficacia y la eficiencia de los servicios públicos que prestan los ayuntamientos para los ciudadanos. Convertir las ciudades en destinos turísticos inteligentes, utilizar las tecnologías de la información y la comunicación y las nuevas tecnologías para sobre todo la reducción de costes y el consecuente ahorro para el ciudadano. Creación de nuevos modelos de negocio y todo esto creará un modelo y un entorno atractivo para el crecimiento económico, la inversión y la tan necesitada creación de empleo, que es el objetivo número uno del Partido Popular de Linares y de su candidata a la Alcaldía, Ángeles Isaac. Si las mujeres y hombres de Linares, libre y democráticamente, nos dan su confianza el próximo 24 de mayo, vamos a presentar un proyecto serio y minuciosamente estudiado para acceder a ser ciudad inteligente y a su asociación RECI, Red Española de Ciudades Inteligentes. Por cierto, la última ciudad en acceder a esta asociación ha sido Jaén, como todos ustedes bien saben, gobernada por el Partido Popular. Todo lo contrario, todo lo contrario de lo que ha hecho Juan Fernández y su equipo de gobierno en nuestra ciudad. Miren, de las ciudades que presentaron proyectos para ser ciudades inteligentes, solo una, solo una, obtuvo la calificación de cero. ¿Saben ustedes cuál? Pues lamentable y desgraciadamente Linares. Y vamos a demostrar lo que decimos, como hacemos siempre. Aquí tienen el boletín oficial del Estado número 38 de 15 de febrero de 2015. La única ciudad con la mínima calificación de todas de las muchísimas que se presentaron, la mínima en cero Linares. Otra vergüenza más que nos hacen pasar. Son incontables ya las veces que los linareses nos hemos sonrojado por la ineficacia y las meteduras de pata de este equipo de gobierno. Es que no se puede hacer peor. Es que sufrimos un 74% de paro juvenil, un 60,8% de paro femenino, un 53,8% de paro total. Somos de los que pagamos los impuestos más altos de la provincia, con unas inversiones mínimas en políticas sociales. Somos el ayuntamiento 145 más endeudado de los 8.119 de España. Y un dato que es tremendo y demoledor. Desde que gobierna el Partido Socialista en Linares, 8.000 mujeres y hombres han perdido su puesto de trabajo. El Partido Socialista ha destruido 8.000 empleos en esta ciudad. Es que no se puede hacer peor. Y encima presentan este proyecto y les ponen un cero. Pero retomando, como decíamos, nosotros sí entregaremos un proyecto para que sea aprobado. Y los linarenses puedan beneficiarse de la multitud de ventajas que supone ser una ciudad inteligente. Ahorro energético, eficiencia en la utilización de recursos, mejorar muy mucho los servicios públicos que se presta al ciudadano por parte del ayuntamiento, como a través teniendo parques inteligentes que llevan unos sensores que cuando se necesita humedad, cuando se utilizan los regadíos. Entonces, eso supone un ahorro de agua y de luz eléctrica tremendo. Edificios municipales inteligentes, utilizando las energías limpias. Burocracia a través de la red. Aplicaciones que te informan, por ejemplo, de dónde hay zonas de aparcamiento libres. Y hablamos de zonas de aparcamiento libres en la calle. Eso facilita mucho la vida del ciudadano. Luminaria pública que por la noche atenúa su intensidad si no camina nadie, si no pasa un coche. Todo eso y muchas cosas más los podríamos aprovechar si estos señores no hubieran presentado un proyecto vergonzoso y no les hubieran puesto un cero. Pero el Partido Popular sí lo va a hacer. Por ejemplo, sin ir más lejos, en Martos se van a ahorrar entre 200 y 300 mil euros en factura de la luz, porque Martos sí ha accedido a ser ciudad inteligente. Ha obtenido un millón de euros de subvención. 200 mil y 300 mil euros de ahorro. Yo creo que es una cantidad considerable. Si esto lo extrapolamos a la ciudad de Linares, podríamos estar hablando de que Linares tendría un ahorro de luz eléctrica de unos 600 mil euros al año. 600 mil euros. Dinero que si gobernamos nosotros destinaremos para lo más urgente que tiene Linares, que es la creación de empleo y a ayudar a los que peor lo están pasando. Pasamos a las convenciones de startups y campeonatos de videojuegos. ¿Por qué nos hemos fijado en estos dos eventos? Pues muy sencillo. Porque atraen a miles y miles de personas a las ciudades donde se desarrollan. Por esto nuestro interés. Además, daríamos oportunidades al tremendo talento que hay en Linares. Para que la gente con ideas se quede en Linares y no tenga que irse a otro sitio donde sí le dan las opciones que aquí el Partido Socialista les niega. Además, estos eventos son seguidos a través de Internet por cientos de millones de personas. Cientos de millones. Lo cual consigue hacer una publicidad tremenda a nuestra ciudad y poner el nombre de Linares en cualquier parte del mundo. El ser ciudad inteligente nos ayudará a realizar dichos eventos porque todo lo que les estamos proponiendo hoy está relacionado entre sí. Estamos en contacto con empresas españolas y extranjeras dedicadas a la realización de eventos de este tipo. Como por ejemplo, son varias, pero le vamos a poner dos ejemplos muy significativos. Estamos en contacto con el Startup Weekend de Google para eventos como su propio nombre indica de startups. Y para los campeonatos de videojuegos con League of Legends Championship Series. Este es el juego online más famoso y que más jugadores tiene. Una media, una media de 145 millones de personas juegan a este juego al mes, a través de la red, evidentemente. Por eso nos hemos interesado en estos dos eventos. Porque atraen a miles de personas, publicitamos a Linares en todo el mundo, dinamizamos la economía y se crea empleo. Y ahora vamos a pasar al que creemos es el proyecto más ambicioso de todos, que es el hermanamiento con San José, California. Este es el más ilusionante y el que mayores beneficios nos puede reportar a los linarenses. El hermanamiento con la capital del mundo, de las nuevas tecnologías y de la innovación. La capital del conocidísimo Silicon Valley, como hemos dicho, la ciudad de San José, California. Las compañías más importantes del mundo en estos temas se han creado allí y tienen su sede mundial allí, como todos ustedes conocerán. Facebook, Twitter, WhatsApp, Yahoo, Intel, los que inventaron los microchips en su día, IBM, Amazon, eBay, Google, Apple, los fabricantes de los famosos iPhones. Para conseguirlo, vamos a negociar con el ayuntamiento de San José y con la institución que regula los hermanamientos de las ciudades en Estados Unidos. Hablamos de la organización sin ánimo de lucro Sister Cities International, organización que reconoce, registra y coordina las ciudades hermanadas. Esta organización fue creada en los años 50 y su trayectoria es de un éxito rotundo. Por cierto, fue creada por Eisenhower, presidente americano, que también fue el comandante en jefe de las fuerzas aliadas en la Guerra Mundial. Todos ustedes lo saben. Tenemos lazos que nos unen íntimamente con la ciudad de San José. La ciudad de San José fue fundada por un español y fue fundada por un español que nació en la provincia de Jaén. Se llamaba Don Felipe de Neve. Esta ciudad fue española durante muchísimos años. Allí hay españoles, hay descendientes de españoles y tenemos familiares que son muy influyentes en la sociedad de San José y nos van a ayudar y nos van a abrir muchas puertas. El hermanamiento es algo que los norteamericanos se toman muy, muy en serio y desde luego nosotros lo haremos si llega el momento. El beneficio para Linares sería inmenso. ¿Por qué? Pues porque compartirán, colaborarán e intercambiarán con nosotros de manera continua en temas de educación, arte, deportes, gobierno y lo que más nos interese y necesitamos. Compartirán, colaborarán e intercambiarán con nosotros en temas de desarrollo económico, empresarial e industrial. Esto significa empleo, empleo de calidad, empleo a largo plazo porque el hermanamiento con ellos es para siempre. De hecho, ellos llevan hermanados con ciudades de todo el mundo desde los años 50 y los años 60. Este proyecto de hermanamiento es de presente y de futuro, que unido al esperamos inminente acuerdo, la firma del inminente acuerdo denominado Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión, que se está ultimando entre la Unión Europea y la Unión Europea, de los cuales cientos de ellos pueden venir a Linares. Y para eso, el hermanamiento con San José nos va a ayudar muchísimo. El empleo es, y no nos cansaremos de repetirlo, el objetivo número uno del Partido Popular de Linares y de su candidata a la Alcaldía, Ángeles Isaac. De aquí y por eso, estos proyectos que les presentamos hoy y bastantes más que se les van a ir presentando en las próximas fechas. Por mi parte, concluido. Gracias. 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 Gracias.